My life got no better, same down low sweater, time is running, but I'm stuck by the weather My life got no better, same down low sweater, desde el rancho del infierno, soñando en grande perro Soñando en grande me mantengo despierto, ya no confío tanto, duermo con un ojo abierto Buscando mi momento, cada vez más me acerco, la vida me enseñó a ser aferrado y terco Me brinqué el cerco, me escape del rebaño, me fumé mi alma en un porro de 21 gramos Expulsado del paraíso por los placeres mundanos, la calle me quitó familia pero me dio hermanos Nací pecador, bueno eso dijo la iglesia, condenado a muerte no sé cuánto de sentencia Siempre caminé con Dios, ya no soy de los que rezan, un día lo perdí entrando a la adolescencia No creo en las doctrinas, creo más en la ciencia, en la revolución, en lugar de la obediencia En hacer acciones que marcan la diferencia, los vicios matan, actúa con prudencia Excesos y broncas, la vida recia, mis homies fieles a Cristo pero no van a misa No es nada fácil tener cargos de conciencia, joven con el alma de un viejo por vivir deprisa Entre sustancias que el cuerpo me anestesia, busco calmar mis ansias, solo encuentro demencia Pa' las piedras del camino traigo ceniza, entre mentiras el amor agoniza Adicto a las mentiras que te hacen sentir bien, como probar veneno con miel Creía que era un ángel, resultó ser Lucifer, bailando como serpiente, me saco del Edén Mienteme perra, asumo las consecuencias, párteme el corazón, me lo curo con sustancias Fóllame y luego márchate, no me duele tu ausencia Al amor le perdí la fe, idiosincrasia, fucking hoe Me das más sexo que amor, tus caderas son mi vicio, regresar a ti mi error Me dejó triste y enmalillado, soñando despierto y no es por la tramadol El cora roto sigue bombeando sangre, lo que no mata se fuerte aprendimos a ser hombres Saco la casta por los que apoyan mi nombre, vengo de abajo y vine para hacerle en grande El cora roto sigue bombeando sangre, lo que no mata se fuerte aprendimos a ser hombres Saco las castas por los que apoyan mi nombre, vengo de abajo y vine para hacerle en grande Paradise Music, perro, desde el rancho del infierno, soñando en grande Mario Xiong, dedos fucios en el beat, niggas, back